Música Ahí va señores Las de bule, porfirio Burras Mieles Ahí quedan dos wey tres ¿Dónde van? ¿Dónde van, hija de su madre? Ahí van Siete veinticinco, señores Ponte al otro puño, falta más Ahí van señores, siete veinticinco horas de suelta Benavides, burras, todos ellos fueron Los que fueron Mota todos, ahí van Siete veinticinco Como ven el sol ya bien puesto, señores Suerte ¿Qué tal apasionados? Ya estamos a jueves Siete de marzo, señores Vamos a esperar las palomitas de la suelta de ciento quince kilómetros Hoy les toca la suelta larga Ya no han de tardar Ya llevamos una hora de vuelo Entonces Se están haciendo entre una hora quince A una hora Diecisiete Así más o menos Pueden hasta ser una hora diez Pero no, más o menos Creo que se están aventando Una hora quince Vamos a esperarlas A qué tal se comportan las palomitas Ya llegamos a la hora veinte lleno ¡Vamos! 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 No se ve cuánto pasa, ahí viene otra. Ahí viene la nota. No se ve cuánto pasa. Ya están, están cayendo. Miren atrás. A ver, una parvadita. Ahí se despegó una de aquí. Se iban cayendo. Dale, dale. Vamos a completando ya. Vamos a completar. Vamos a completar. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no, no.